Dice Peter Brook que cuando en un espacio vacío dos hombres o dos personas interactúan y se comunican, entonces empieza lo que se llama el teatro, es decir, la actuación, la representación actuada de experiencias de la existencia humana en un escenario. Esta es la visión de Peter Brook en el espacio vacío. El espacio vacío que yo propongo Héctor D'Alessandro es un espacio que está allí fuera, sí, pero también está aquí dentro, allí dentro, y desde aquí dentro, desde allí dentro te propongo un juego sistémico en el cual ocuparás, ocuparemos esos espacios que están vacíos y otros espacios que están ocupados por material, en algunos casos de desecho, y por material en otros casos que habíamos olvidado que estaba allí, en el depósito que hemos dado en llamar inconsciente. Para limpiar los armarios y sobre todo para canalizar energías muy interesantes que dan mensajes especialísimos para ti y para mí, es que muy pronto estaremos encontrándonos en el espacio vacío, un espacio que está afuera, pero que está aquí dentro también. Gana ese espacio, ponle vida.